que también nos viene con un tema de mariachi y déjame decirles un poco sobre Cati García que ella fue una de las participantes de la segunda temporada de La Vozquete y que ustedes vean esta tremenda voz un fuerte aplauso para Cati García Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un ritmo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es lo Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes Olvidarme Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un ritmo Solo un ritmo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Muchísimas gracias Bueno, muy buenas noches Mi nombre es Gabi García Tengo 12 años Y primeramente les quiero dar las gracias Al Dominico America Association Por darme la invitación De estar aquí con todos ustedes Y especialmente a todos ustedes Por estar presentes esta noche Y ojalá que les haya gustado la canción Que les debido a cantar Con mucho amor y con mucho cariño Para todos ustedes Muchísimas gracias Otro fuerte aplauso para Katy García Y ahora les damos la bienvenida